¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Borja Jiménez, previa al partido de mañana ante el Athletic Club. Por favor, os identificáis nombre y medio. Dos preguntas por medio, por favor. Gracias. Hola, míster. Pablo Silvestre para ahora Blanqueazul. Primero preguntarte por las bajas y sobre todo por esa de Neyú, que no sé si viene precedido también del parón de selecciones, si vino tocado o si fue también por esa carga de partidos. En principio la baja de Neyú, que el club ya ha remitido un parte médico. Naim, que sigue recuperándose de su lesión. Y ningún futbolista más. En principio Iván vino sin ninguna molestia y por eso pudo jugar y decidimos que jugara de inicio. Es cuestión del partido que le llevó a lesionarse, pero nada más. Al Athletic le está costando un poco en este inicio de temporada, igual que le pasaba al Betis. Además, históricamente el Leganés siempre no es un rival que se le haya dado mal para ser la talla que es el Athletic. ¿Qué esperas del partido y cómo piensas que se le puede hacer daño a este equipo? Bueno, yo no tengo la sensación de que haya iniciado mal el Athletic, ni muchísimo menos. Al final ha perdido con Barcelona y con Atlético de Madrid, que a priori no son equipos de su liga. El año pasado ya fue quinto o sexto, si no recuerdo mal. Hizo una campaña buenísima, fue campeón de Copa. Y este año ha iniciado bien también para mí. Viene de ganar a Valencia, de ganar a Las Palmas. O sea, creo que está haciendo números normales para el Athletic Club en este caso. Así que, bueno, pues un rival muy difícil porque, como digo antes, es el vigente campeón de Copa. Porque el año pasado fue quinto y porque es un equipo muy intenso, con jugadores por fuera de muchísimo desborde, que te atacan el espacio, que tienen la capacidad de hacer esfuerzos durante muchos metros a alta intensidad en esos desmarques. Bueno, no los voy a descubrir yo ahora. Un muy buen equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles, seguro. Hola, Mister. Buenas. Hola, Serra Fernández para la cadena SER. La semana pasada comentaste el hecho de que había muy poco tiempo de preparación con los jugadores internacionales que se marchaban para preparar los partidos. Esta semana, ayer hubo un partido de… hoy hay un partido de la jornada 3, allá empezó la 7, luego se cierra el viernes con la jornada 6. ¿Qué te parece esta situación y todo ello con partido de Champions y de Europa League? Bueno, pues que es el calendario que tenemos y hay que adaptarse a él. Nosotros hemos tenido seis días para preparar este partido, que creo que es tiempo suficiente. O sea, que no tenemos ninguna excusa en ese aspecto. Otra cosa será de cara al partido del domingo. Pero ahora que estamos centrados en el Athletic, nosotros no hemos tenido ningún impedimento en cuanto a calendario. Entiendo que para equipos que tengan competiciones europeas será más complicado estas semanas y todo el año, porque ellos juegan cada tres días. Pero para nosotros no hay ningún impedimento de cara al partido de mañana. Y también quería preguntarte por la renovación de Javi Hernández. Si estáis contentos con que se haya conseguido renovar al jugador y si va a ser importante como está siendo hasta ahora. Sí, yo creo que es uno de los activos que tiene el club con un valor interesante, que es en una demarcación o en dos demarcaciones que es difícil encontrar futbolistas, que nos da mucho rendimiento a nivel defensivo. A nivel ofensivo, pues el otro día volvió a dar una asistencia, aunque no tuvo validez. Es buen centrador de situaciones intermedias, te puede hacer de central. Creo que es un activo muy importante para el club y muy contento de que continúe aquí con nosotros durante mucho tiempo. ¿Qué tal, míster? Marco de la Rocha para el chinguito. Me gustaría preguntarte por la situación de Juan Cruz. El equipo ahora mismo tiene cinco puntos, los goles de Juan han dado cuatro y ni es un titular asentado, porque no termina de ser titular, ni cuando juega como titular termina los partidos. ¿Qué es lo que está pasando con él? Nada, al final son decisiones técnicas todas. Valoramos el rendimiento de cada futbolista. Yo creo que aquí todos sabemos muy bien que la posibilidad de entrar o de salir cada semana a día de hoy es algo muy habitual. Para nosotros es importante que todos los futbolistas muestren su mejor versión todas las semanas. Juan es un jugador muy importante para nosotros, que si lo resumimos a sus goles, tendríamos que decir que Enric también nos ha dado tres puntos. Para mí no va de quién nos da los puntos, sino de cómo actúan cuando participan con el equipo. Creo que Juan nos está dando mucho, nos tiene que dar mucho más todavía, porque es un futbolista con mucho talento, con una capacidad de desborde muy grande. Y tenemos que intentar que todas las cosas que hace bien las hagan muchas más veces. Creo que ahí es donde está su margen de mejora y el margen de mejora del equipo. Pero encantados con Juan, con el rendimiento de este año y el que nos dio el año pasado. Por eso el club ha hecho una apuesta por él este verano. También me gustaría preguntarte por Renato Tapia. Vemos que con su país viene de jugar dos partidos en 90 minutos completos. Aquí le está costando conseguir ese ritmo, tener continuidad. ¿Cómo ves tú su situación? ¿Se está optando bien desde su fichaje? Parecía que era un fichaje que llegaba para tener un impacto inmediato en el equipo. Sí, inmediato en cuanto seamos capaces de que encuentre su mejor estado de forma, que él está trabajando muy duro para que sea cuanto antes. Tenemos claro que Renato va a ser piedra fundamental de este equipo en el centro del campo, porque lo pensamos así, porque el club lo piensa así, porque hizo un esfuerzo muy grande. Es un jugador que nos vino parado casi tres meses y que le estamos poniendo en forma. Creo que ha tenido participación desde el primer día en el equipo, si no recuerdo mal, desde Osasuna. Siempre que ha estado con nosotros disponible ha participado. Eso ya habla de su importancia ahora y de la importancia que va a tener a lo largo del año. Así que contentos también con cómo está mejorando y con su estado de forma. ¿Qué tal, míster? Santi Duque de la Academia Cope. Quería preguntarte por la línea de ataque. La presencia de Aler como titular el Día del Betis dejó a Miguel y a Diego en el banquillo. ¿Crees que son compatibles, que por las características de cada uno podrían jugar juntos? Sí, creo que tanto Miguel como Seb, como Diego, como Munir, que para mí son casi cuatro delanteros, incluyo casi a Dani también en esa situación, son compatibles todos porque tienen características muy diferentes. Quizás las más parecidas sean las de Diego y Seb, que son dos jugadores que se encuentran cómodos de espaldas. Munir y Dani son dos jugadores que desde aparecer entre líneas pueden atacar el espacio, con talento en la pierna izquierda los dos. Y Miguel es un jugador de ir al espacio. O sea, que creo que son compatibles siempre y cuando juguemos con dos puntas, que el otro día no lo hicimos. Pero sí, creo que con dos puntas no puedan ser compatibles, todo lo contrario. Hola, míster. ¿Qué tal? Javier Martín del Diario As. Quería preguntarte, a propósito del calendario, dices que es el que hay, pero la realidad es que en 48 horas el Leganés va a tener un derbi frente al Getafe, que no sé si quizás es un poco más rival directo que el Athletic en la lucha por el objetivo que va a tener el Leganés. ¿Vas a rotar el equipo pensando un poco en eso, en que quizás el partido gordo que tiene esta semana el Leganés, más que el del Athletic, es el del Getafe? No. O sea, no es algo que me haya planteado en cuanto a lo que va a ocurrir mañana. Mañana queremos ganar, sabiendo la entidad que tiene el rival, lo difícil que puede ser para nosotros, pero nuestra idea es salir a ganar con los mejores jugadores para ese partido. Que pueda haber cambios de lo que ocurrió al viernes pasado a mañana, seguro que hay cambios. Que habrá cambios el domingo, seguro que habrá cambios, pero eso no significa que nosotros le demos más valor al partido del domingo que al de mañana, porque no sabemos lo que nos va a deparar cada partido. Queremos ganar el de mañana, igual que queríamos haber intentado ganar el del Betis, sabiendo de la dificultad que pueden tener para nosotros algunos rivales. Pero nuestra mente a día de hoy está centrada 100% en el partido de mañana, en el Athletic Club, en intentar ponerle las cosas difíciles. Jugamos en Butarque, en nuestra casa, y los vamos a mirar a los ojos y de tú a tú para intentar ganarles. Esa es nuestra idea y es lo que vamos a intentar y a conseguir mañana. Y a propósito del tema de la baja de Iván, ha comentado ahora Tapia, quizás por sus virtudes y sus características, es el recambio más natural, pero también es verdad que estás diciendo que necesito un periodo de adaptación físico. No sé si Tapia para mañana o para estos partidos es una de esas soluciones, o si están pensando en alternativas, como poder poner un doble pivote tipo Darko y Chico, utilizar opciones un poco más imaginativas que no hayas utilizado hasta ahora. Renato está para iniciar en el momento en que nosotros creamos conveniente. Como digo antes, el Renato que vino al que es ahora, hay muchísima diferencia. Y el primer día ya lo pusimos en Osasuna unos minutos, porque es un jugador que con esa experiencia puede suplir muchas carencias que ha tenido en este periodo. Pero ahora está para iniciar, si creemos conveniente que lo tenga que hacer mañana, o el domingo, o cuando creamos oportuno. Entonces, bueno, valoraremos si tiene que ser él, si tiene que ser Juli, si tiene que ser Darko, Cisel, que pueda ocupar esa posición un poco en función de lo que creamos, si decidimos jugar con uno o con dos. Pero yo creo que cualquiera de los futbolistas que tenemos nos pueden dar garantías para ocupar esa demarcación de Iván, que sabemos que es un jugador muy importante, que con nosotros el año pasado aumentó muchísimo su nivel de lo que había sido el año anterior y que, bueno, ahí están los datos y lo que está consiguiendo. O sea, que es una baja importante, pero tenemos jugadores que lo pueden hacer igual de bien que él. Muy bien, terminamos aquí. Gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.